En primer lugar, bienvenidos a todos y a todas a esta rueda de prensa de OT 2018. Para este día, me pides a la cámara porque lo estamos transmitiendo en directo también, como si fuese un programa de televisión para que llegue mucha gente, pero de vez y cuando entiendan también en casa que tengo que decir a los presentes, que somos muchos compañeros y compañeras. No ha pasado ni un año, después de aquella aventura mágica que vivimos, nosotros tuvimos la suerte de compartir aquí. Este plató, bueno, es un plató que ha cambiado mucho, ya lo estáis viendo, es más grande y yo creo que también nos va a traer muchas alegrías. Y en cuanto, lo que os tengo que contar rápido es que, yo creo que todos, ahora lo dirán ellos, tenemos la misma ilusión y el mismo cariño que vamos a poner al hecho de 2018. Para mí fue un reto enorme, va a ser, bueno, estar muy nervioso en la gala cero como estábamos la mayoría, a disfrutarlo y a ser uno más de todos los equipos, de este equipazo. Y quiero dar las gracias, para empezar, a Televisión Española y al 10 News de nuevo por confiar en mí como presentador. Mucha gente me dice, ¿serás tú? Y digo, sí, si no soy, me amarro a la puerta de la academia y ahí no entra ni Dios. Y al final, bueno, yo creo que por eso también es convencido, uno de los motivos. Así que nada, nos vamos a enterar de cuándo va a ser, creo. Nos vamos a enterar de muchas cosas, muchas novedades y el primero que va a empezar a contárnosla va a ser Toni Sevilla, que es director responsable de contenidos, canales y programas de Televisión Española. Así que Toni, buenos días, solo primero y adelante. Hola, buenos días. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a todos los profesores. Contamos con vosotros, a los mismos también, con la incomodación que tenemos y os deseamos lo mejor. También han jurado, por supuesto, ser benevolentes también, con los concursantes y, como no, a la productora con la que estamos haciendo este maravilloso programa. Daros las gracias a todos, de verdad. Primero de todo, permitidme que pase a un vídeo donde vamos a ver unas cosas y os voy a retomar y hablar un poco más. ¡Vamos a ver! 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 Acabando con una pegajina, así que es muy 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 contento, la verdad. Hola. Tengo 19 años. He intentado ganar la vida haciendo muchas cosas. He sido castintero. Poestito. Canto de Selena Hola, vete de mi casa No te pame a la luz Y en el caso Al casi final de Operación 218 Gracias por ver el video Claro, escúchame No te lo imaginas, ¿a qué te lo llevas en el japonés o esto? Que todo el mundo canta, pues, ¿eh? No sé cómo he colado aquí A los 18 Y yo he hecho que en el agandero Es que eran tres meses De mucho trabajo De muchos nervios Pero también os puedo asegurar Que de muchas risas Y espero de mucha felicidad Gracias y os deseamos muchísimo más fuerte Muchísimas gracias a todos los que se presentaron al casting Por hacer tan grande este programa Porque yo creo que es una elaboración de todos Participamos todos Y había muchas ilusiones Por supuesto, claro, ha habido una elección Ha habido una serie de personas seleccionadas Que ha ido haciendo un embudo, digamos Para concluir en un número determinado Pero desde aquí agradecer a todas las personas Que se presentaron al casting Y decirles nuestro máximo respeto Por su propuesta que hicieron musical Operación Triunfo vuelve otra vez Y una de las cosas que dijimos al principio Ya lo mencionamos en la rueda de prensa del año pasado Estamos haciendo un programa de televisión Pero hay una academia Una academia donde vamos a trabajar el talent Que tienen una serie de participantes Y una de las solicitudes De las principales que le pedimos a la productora Y que la cumplió con creces Fue que, bueno, de alguna manera Sí que se formaron Se formaron a las personas que van allí Van a tener una serie de conocimientos musicales Van a tener también una transmisión Sobre los valores Que tienen que regir también nuestra sociedad Porque esto es un mundo muy competitivo Y hablamos de normalización De integración Esas palabras son muy importantes Para nosotros como servicio público Y de alguna manera lo queríamos transmitir A través de la enseñanza en una academia A los concursantes Eso se hizo Y lo hemos vuelto Prácticamente no había que solicitarlo A la productora Ellos ya lo sabían Y la verdad es que todo ha sido muy fluido Todo está preparado Para que en la academia Dentro de lo que es un programa de televisión Formen Otro de los puntos que quiero destacar Que hacemos en esta nueva edición Es el incremento del espectáculo Como veis hemos cambiado un plató A ver si neto se explicará más detalle Pero lo que queremos es Todavía es flotar más El concepto de espectáculo Estamos hablando de entretenimiento Sacar más rendimiento A lo que son las ganas por la noche Habéis visto que hemos incrementado El posible aforo De todos los visitantes que quieren Ya sabéis que hay una larga lista Y lo que queremos es acogerlos Y que todo el mundo venga aquí Y disfrute Y se lo pase bien Como todos nosotros que lo hacemos Y que de alguna manera Eso suba a pantalla Y seguramente va a subir Porque cuando viene de dentro Esto sube Luego otro punto que quiero destacar Es la estrategia que sigue este programa Este programa como sabéis Tiene una misión lineal Pero tiene también Todo lo que es el desarrollo Por redes sociales Por las páginas web Y lo que queremos hablar Es de omnicanalidad De alguna manera Lo que estamos haciendo Es transmitir Por los distintos dispositivos Una serie de contenidos exclusivos Para que llegue luego A toda la población Ya sea a través del consumo lineal La noche que salga Que salga O bien Que cuando yo estoy por ejemplo En la parada del autobús Pues pueda acceder a un vídeo Y lo veo De esta manera Lo que estamos creando Es que la población Todos los que son seguidores De este universo Que es Operación Triunfo Forme parte también De los contenidos Porque sus comentarios También sirven Y esto es el hábitat Donde se desarrolla Todo el universo Operación Triunfo No solamente Es en la noche Pertinente Que se va a emitir Vale Luego Otro punto Que quería Ah no Yo tengo una serie de datos Para que veáis Es que lo tengo que leer Porque son tantos Y tan abrumadores Que lo tengo que leer Hay un momento dado Que casi la mitad De la población Lo que es la temporada pasada Se enganchó A lo que es el fenómeno Musical de hoy O sea Casi el 45% De la población Esto es algo Que a mí me deja La verdad Nos hace muy felices Porque sobre todo De alguna manera Esto siempre que están diciendo Que no llegamos A los públicos jóvenes Pues hace que El tabla del juvenil Crecían hasta el 29,4% Esto cuesta mucho Nos cuesta mucho A nosotros Y al resto de cadenas Con lo cual Yo creo que se hicieron Muy bien unos deberes Y hay que recalcarlo aquí Cuando hablaba Yo de toda la percusión social Ahí Lo que es la audiencia social Que podemos denominar ¿No? Yo decía Que nosotros No construimos Solamente Para la misión lineal También construimos Para las redes De tal manera Que se convirtió En una revolución De las 10 emisiones De televisión En España Con mayor audiencia social Del año 2018 Siete de ellas Son Ganas de Ote Y el concierto De este pasado día Que emitimos Forma parte de ellas El tabla Y copó Durante su misión Gran parte De la conversación De Twitter Sobre televisión En el mes de enero Un 73% Del total de Tituís Sobre esa temática 12,5 millones Lo fueron De Ote Tengo más Calculino En YouTube Se emitieron 1660 horas De contenido original En directo Durante 110 días Consecutivos En su mayor punto De audiencia Consiguió Congregar A 121.000 Personas Además En su reto final El programa Generó Más de 100 millones De vídeos Vistos Mensuales En el canal De YouTube Perdón Porque esto de hoy Es muy complicado Leer Me estoy diciendo Todo el rato La app móvil Tuvo más de 800.000 Descargas Y generó Más de 3 millones De votos semanales Bueno Que ya me abrumen A mí Contenido en la web Y en la app Ya está disponible En Google Play Y Apple Store La nueva aplicación De hotel 2018 Para dispositivos Móviles Y tabletas Y cómo no Se ha hecho un trabajo Para mejorar La app oficial Llega renovada Se podrá acceder A los contenidos Del programa Votar al favorito De la semana Y salvar a un nominado Pero también tendrá Nuevas funcionalidades Que se desvelarán A lo largo De las primeras galas Bueno No quiero hablar De Eurovisión Porque es un tema Que ya lo hemos abordado Ya lo estamos trabajando Y tenemos una novedad El representante De Eurovisión Saldrá de OT Estamos ahora Ampliando Lo que es El periodo Para sacar Las canciones Pronto Os daremos Información De cómo son Las normas Para que tengáis Todos La información Pertinente Pero el representante De Eurovisión De Eurovisión Saldrá de OT Lo que tendrá Es que Sabéis que entran 18 aspirantes A quedarse en la academia Solo en la primera gala Se van a quedar 16 Y formarán parte De esos 16 Saldrá el representante ¿Vale? Son los que se quedan Esa noche En la academia Para vivir Toda la experiencia De OT Y por último 14 galas Y emitimos el miércoles que viene A las 10 y media Muchas gracias Datos La verdad que Que son para tener en cuenta Bueno Este año nosotros Estoy seguro que Lo vamos a superar Ese es el escrito Hay que salir a jugar Y a divertirse Cuando no se divierte Eso se traspasa Hemos dicho muchas cosas Pero nos quedan muchas por contar Y no hay nadie Que conozca mejor el formato Como es Tiena Rubira Director de JQC En Nemorshine Diné Cuéntanos más cosas Que tú sabes Que somos que Sabemos que eres muy tuitero Que la gente te pregunta Y que últimamente Pues contestas a muchos Yo tengo la virtud De contestar Que a la gente Le sorprende Que conteste Bueno Pues gracias A Televisión Española De entrada Por dejarnos hacer Un programa tan bonito Y tan emocionante Con Noemí Ya nos ha caído la lágrima Viendo el vídeo O sea Nosotros estamos dentro Que lo tenemos todo visto Ella que ha hecho todo el casting Nos ponen un vídeo Y nos caen en la cara Básicamente Es esto Operación Triunfo Es emoción Le doy también Las gracias a Noemí Porque un año más Ha hecho un casting Especial Que nadie crea Que vamos a duplicar perfiles Que nadie busque La nueva malla Que nadie busque Quien es Alfred Que nadie busque Hay Tana O sea No hay perfiles repetidos Es gente Totalmente genuina Nueva Fresca Y dispuesto A enamorarnos Como decía Tony Una de las apuestas De Televisión Española Es el espectáculo Y estábamos todos aquí El año pasado Nos enseñábamos el plato Y algunos periodistas Encontraron el plato pequeño Y luego lo publicaron Que lo digan me parece bien Que lo publiquen Luego duele El plato era pequeño Por un tema de seguridad Tal y como estaba construido En aquel momento Este plato Pues no podía admitir Más de 500 personas Del público Esto ocasionó también Un tapón Creo que en la gala 5 o 6 Ya teníamos A 35.000 personas En lista de espera Para Villanueva Entonces ¿Qué ocurrió? Desde el momento Que nosotros tuvimos El decorado del año pasado Empezamos a trabajar La manera de cómo Ganarle espacio A este plato Una de las cosas Que se ha hecho Desde febrero Es ampliar Todas las salidas De emergencias Si luego salís fuera Veréis que en todo Este lateral de aquí Pues hemos abierto Creo que son 3 puertas más Para poder evacuar El público Si tú tienes Unas medidas de seguridad Pues puedes poner Más público Hemos pasado De 500 personas De límite A 890 Casi hemos duplicado El aforo Con lo cual También hemos podido Ampliar Todo lo que es Todo lo que es El set Donde estamos ahora Fijaros Que llegamos Hasta las paredes Del plató Donde veis Estos origamis Detrás ya está El muro del plató El foso Es casi dos veces Más grande Que el anterior Por fin Hemos conseguido Una pasarela central Que es icónica Hemos conseguido Tener también Una pastilla Con una pantalla Debajo Hemos relegado El jurado A un lado Para que no Contaminen A los concursantes Los hemos puesto lejos No Luego Esa mesa Tiene bruto Esa mesa se mueve Porque el jurado No quiere perder pasada Y cuando estén actuando Los vamos a encarar Al escenario Para que tengan Una visión frontal De lo que está pasando Este año También les hemos puesto Les hemos puesto Un monitor Para que puedan ver Los primeros planos El año pasado Estábamos un poco lejos Y el jurado A veces se quejaba De que En temas de interpretación Y tal Se perdían los primeros planos Este año El jurado Tiene auriculares Para oír la voz Un monitor Para ver primeros planos Y un set Que se mueve Y se encara A favor de escenario O se encara Como está ahora A favor de los concursantes Con lo cual Van a hacer su trabajo De una manera impresionante Decíamos Que hemos renovado Muchas cosas Veis que todo Da una sensación Más de amplitud Pero hay cosas Que no se ven Que también hemos mejorado Todos los focos De este plató En estos momentos No hay ningún foco De incandescencia Todo es tecnología Ley y bajo consumo Con lo cual Hemos reducido Casi a la mitad El consumo eléctrico Del plató Aún así Entre las pantallas Y las luces Consumimos 400.000 vatios O sea que Es importante Hay 400 focos En este plató Otra de las cosas Que dio titulares En el año pasado Fue todo el tema De sonido ¿Lo acordáis? ¿Os acuerdan De BISBAR? Bueno Pues nosotros Un poco Se acuerdan De la primera gala También Nosotros lo tenemos Todo duplicado Este año Hemos vuelto A duplicarlo todo Hay cuatro mesas De sonido Hemos cambiado De marca De mesa Y si queréis Le voy a pedir Ahora A nuestro ingeniero De sonido Que ponga una canción Para que veáis Como suena El plató De este año Pozo Ponle música De la primera gala Necesitas descansar Ahora Dímelo ya Esperar Este es el nivel No trabajamos tan alto Porque si no Moriríamos Para que os hagáis una idea Mientras está sonando Esta música Y tenemos 890 personas De público En este plato Hay 44 micrófonos Con todo lo que esto supone Aparte tenemos 20 inners Que son las escuchas Que tienen los cantantes Con lo cual Es muy complejo Manejar el audio En un espacio Como este ¿No? Pantallas Tenemos 300 metros cuadrados Hemos rebajado un poco El metro cuadrado De pantalla LED Porque este año Tenemos una novedad Y este año Hemos querido trabajar Con proyección Si os fijáis Los laterales Del escenario Hay unas escaleras Que están en blanco Pero que no son blancas Si son grises Y hay una especie De pantallas inclinadas Tanto en el techo Como en los laterales Pues aquí nosotros Vamos a proyectar Pero vamos a proyectar Imagen Con 8 proyectores láser ¿Por qué láser? Evidentemente Porque consumen menos Son de última generación Y porque puedes Enfocar muy bien Las imágenes En cualquier tipo De superficie Con lo cual Vamos a tener mapping Y aparte del soporte De las pantallas Que veis Tenemos todo un entramado De mapping Y de proyecciones En los laterales Y lo hemos hecho Con láser ¿Veis esta cámara Que está aquí colgando? Pues esta cámara Nos va a dar Grandes alegrías Porque sube Baja Se mueve Y aparte de desplazarse Por todo el plató También se lo puede hacer A varias alturas Es otro de los Jueditos nuevos Que ha pedido Jordi Vives Nuestro organizador Y le va a sacar partido Otras cosas Hemos hecho un pequeño homenaje OT1 Que no se ve ahora Pero veis estas pantallas Que están en el fondo Es Son tres pantallas partidas Que suben para arriba Con unos motores Y detrás están ¿Os acordáis? De uno Que había unas estanterías Donde los bailarines bailaban Pues detrás de este fondo Hay otro fondo Que son las Las estanterías Con también pantallas LED En el fondo Con lo cual aquí Aún nos falta por ver Un metro y medio de escenario Todo es practicable Las escaleras son practicables Hay varias alturas arriba Ya que hemos Hemos potenciado este año Muchísimo El tema del espectáculo En la academia También hemos hecho Pequenas modificaciones No hay un cambio radical Hemos cambiado Colores Hemos cambiado Alguna Ah mira Ahora me la subo Ves que viene No hay como ser el jefe Para que te hagan las cosas La A esta que veis Es por anato roja No Todo esto es practicable O sea Todo lo que veis El perfilado Que está ahora en ámbar Son pisos Donde puede haber cantantes Ya veis Ya veis que esto Nos va a dar mucho juego Y bueno Vamos a intentar Sacarle el máximo partido A este escenario Que es una maravilla Yo creo que es de los De los escenarios Tecnológicamente Más punteros De este momento De los platos De aquí de España Os decía que en la academia Hemos hecho grandes cambios Hemos hecho Hemos hecho muchísimas cosas Para mejorar El trabajo De la gente En la academia Y también la habitabilidad La hemos hecho Un poco más cómoda Para los computantes Los profesores Hemos cambiado Algunos colores Hemos cambiado Alguna iluminación Veréis Que la sala del piano De mano quiz Es distinta Es un poco más sobria La sala de estudio De la sala de baile También hemos cambiado El suelo Y hemos puesto madera Para que no quede Todo tan Tan cibernético Y hemos puesto Una cocina nueva Normalmente En las casas Lo primero que se remodelan Es la cocina y el baño Pues hemos hecho Baño y cocina Este año Está Ricky Ricky Este año Hemos puesto Mambaras En las duchas Va bien ¿No? Va bien Y hemos arreglado El tema De los bares No hay No hay desplazamiento De Pero las mambaras Por lo que yo vi El otro día Que fueron mis compañeros Que entraron Están viniladas Pero se ve un poco Muy poco Porque nosotros Teníamos la cortina Que la cerrábamos Y teníamos un poquito De privacidad Por ahora Hemos puesto Un poco de vinito ¿No? Va de raro La mampara Está codificada O que Se incluye ¿No? Sí Insinúa Pero no se ve Hemos codificado Cocina Baños ¿Eh? Ah bueno El profesor que nos faltaba Micky Puts Micky Puts Micky Puts Que viene de trabajar Que será nuestro nuevo profesor De cultura musical Para que despierte En nuestros concursantes En los chicos Pues La curiosidad Por conocer Otros tipos de música Que no sea la música De su generación O la música Que son en la radio Que les abra los ojos A todos tipos de música Interesantes Que les pueda sugerir ¿Qué más Nos podría contar? Evidentemente El año pasado Nosotros En el mundo digital Dimos un paso adelante Establecimos Una metodología De trabajo Y este año No podíamos quedarnos Con lo del pasado Vamos a dar un paso adelante En la aplicación Como decía Tony Va a tener algunas sorpresas Que vamos a ir desvelando De entrada La primera sorpresa Es que Para poder votar Tienes que hacer un doble check Primero te tienes que Registrar Está registrado En una red social Y después Para que tú puedas votar Te pide un teléfono Un teléfono Donde nadie te cobra nada Si no A este número de teléfono A este número móvil Te llega un código Para que tú actives Tu aplicación Hacemos esto Para intentar En la medida de lo posible Que una persona Un voto Un móvil Un voto Que no hayan duplicidad Perdón Duplicidad De cuentas Hay unas cosas Que hemos ido haciendo Que nos han Que nos ha funcionado Muy bien Y básicamente Lo que queremos este año Es que el fan El fan El espectador De OT Entre también Dentro de la academia Algunos de los Concursantes Que tenemos Que tenemos En el casting final Hicieron Colgaron su vídeo Cantando en el Lote cover ¿Os acordáis? Cuando arrancamos Los castings Pedimos Lote cover La gente nos mandaba Sus canciones Fue una locura El primer fin de semana Recibimos 15.000 Lote covers Que el equipo de casting Tuvo que mirar No hizo otra cosa No hizo otra cosa Ese fin de semana Que ver gente En Instagram De alguna manera Aprovechando el espíritu De los OT covers Hemos ideado Una iniciativa Para que los espectadores Para la gente Que canta También esté dentro De la academia Y no sé si contarlo O lo cuento No, no Ya lo veréis Ahí es una manera De que De que el El concursante Que casi La gente Puede casi Concursar desde casa Pero esto ya lo he dicho Y nada Yo solo deciros Que Aparte de todo Este dispositivo Tecnológico Sin las personas No somos nada Creo que hemos encontrado Un grupo de 18 concursantes Maravillosos Que nos van a dar Grandes momentos Y Le paso ahora La palabra A Noé Que ha sido El factor Donde encontrar A estos A estos 18 Nosotros Cuando Voy a contar Una intimidad Cuando Estamos haciendo El casting Noé y yo Nos vamos Intercambiando Los candidatos Y Siempre comparamos Que índice De coincidencia Tenemos Y este año Hemos llegado Casi al 99% De coincidencia Entre Entre los Candidatos Que a ella le gustaban Y los que me gustaban Somos un matrimonio Mal avenido Son muchos años Pero la verdad es que Cuando Cuando estábamos Con los 25 Todo el mundo Tenía muy claro Quienes eran los 18 Cuando digo Todo el mundo Que es decir La televisión española Que estaba representada Estábamos nosotros La productora La gente de casting Había también Había también Al Marobis Había alguien En representación De los profesores Estaba Mame Y cuando Apostamos por los 18 Todo el mundo Lo tenía clarísimo Que tenía que ser Esos 18 Muchos minutos Os dejo con él Bueno Hola a todos Yo no voy a hablar mucho Solamente os quiero decir Que Para Para mí Creo que hablo En nombre de todos los profesores En hacer este programa Yo creo que es un privilegio Yo estoy inmensamente feliz Ahora mismo Como ha dicho Tienes ver El 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 vídeo Del casting La verdad es que Me emociona Las cosas No las hago El casting No lo hago yo sola Tengo un equipo Yo creo que es el mejor Igual que tengo El mejor equipo De profesores Los Los 16 Composantes Que entren en la academia Van a tener A su lado Trabajando Codo con codo A Creo que los mejores profesores De este país Tener a Manu Gris al lado Es Bueno 17 años ya Hace 17 años Arrancamos OT1 Y aquí estamos los dos Más guapos Y más sabios Y A pesar de que Este año Tenemos La baja de los habits Como profesores En sí mismos Tenemos A Itzian Que es Un gran Fichaje Y también A Miki Puch Porque va a sustituir A Nille Que tampoco Por compromisos Profesionales Puede estar con nosotros Aunque También estará vinculado Con el programa De alguna manera Para mí Una de las cosas Más especiales De este De este OT 2018 Es que voy a tener A Riki Conmigo A Riki Merino Que me va a acompañar En el chat Creo que Es una de las mejores cosas Que nos podía pasar Que estuviera él Porque nos conocemos Nadie como él Sabe Como se siempre Nos sienten Los composantes Cuando llegan De la gala A la academia Con la nominación Y los nervios Con lo cual Pues siempre se podrá Ayudar Y luego En ello Tenemos un sentido De humor Bastante parecido Y creo que Vamos a hacer Bastante el cambio Es verdad Y es cierto Lo que dice Cuando me llamó Tinet Y me ofreció Lo de estar en el chat Lo primero que pensé Fue eso Que a lo mejor A veces A mí me ocurría Que cuando llegábamos Al chat Cuando te nominaban No te apetece Nada el chat O sea Tú tienes la cabeza En otro sitio En plan de Perdona mi culo Señor Lo que he hecho Lo he hecho fatal Madre mía Y lo que necesitas Precisamente es Que te quites De la cabeza Lo que ha ocurrido Bórralo Y ya mañana Será otro día Y ahora hay que divertirse Entonces como Yo lo he vivido Creo que voy a tener Un poquito Los ojitos puestos En los dos nominados De la semana Porque sé Cómo se sienten ahí Para que les venga ya Olvidaos de esto Y ahora Divertirse Y más encima Con Noem Que es verdad Que es que en la academia Yo te pillaba las bromas Y tú me pillabas A mí las mías Y nadie más Las pillaba Y nadie más Las pillaba Porque se liga Porque se liga Y eso es guay Y luego hay una cosa Que quiero decir Que me han contado Que vamos a hacer Que me hace mucha ilusión Que es que bueno Ya sabéis que dentro De la academia No tenemos No tenemos contacto Para nada Con familiares Ni nada O sea es totalmente Cerrado Comunicación total Y algo que se agradecía Mucho en el chat Es cuando le subíamos Los mensajes De los amigos Y cuando a veces Alguien desde su casa Te hacía una pregunta A ti Y tú pensabas Pero me haces a mí ¿Por qué? Te traigo bien Te gusto Pues hay una cosa este año Que se va a llamar La casa muy fuerte Que ya voy Así sembrando La florita Que es Los mensajes más fuertes De la audiencia Y de los familiares Si mandan alguna cosita También Me van a llegar a mí Y yo los meteré En una casa fuerte Que solo tendré yo El código Y los veremos A ver Pues también tenemos La incorporación De Gozón Que se incorpora Al equipo Con Magalí Que les va a dar caña Por las mañanas Y Bueno No quiero ni pensar Los va a poner Fuertes fuertes Y también A Rubén Que les va a dar Clases de bailes De salón El resto Ah bueno Y Miki Miki que todo el mundo Lo conoce Que bueno Hemos trabajado Muchísimo Hace mucho tiempo También De toda la vida Nos conocemos Porque lo dice Y Ote nos vuelve A reunir Y es un placer Tenerlo aquí Y bueno Prácticamente Nos conocéis a todos Al resto Estamos con muchísimas ganas Es un programa Que nos enamora Esperamos Estar a la altura Y yo Por mi parte Quiero dar las gracias A las 16.000 personas Que se presentaron Este año Al casting Porque sin ellos Este programa No es posible Y les deseo Muchísima suerte A los 16 Que nos han hecho Y al jurado Lo que se han hecho Todo va bien Gracias Ahora Bueno yo Ya conocemos A todos los profesores A los que Transmito también Buenas O que le hablamos Con la misma energía No me cabe duda Y las mismas ganas Y ilusión A los nuevos fichajes También bienvenidos Que estaría a vuestra familia Os habéis metido En un lío muy guapo Y el jurado Que bueno No le he mostrado todavía A vos Joe Manu Y Ana Torroja Vamos a empezar Por Ana Si os parece Y hoy queremos Escucharla Como te sientes Ana Ya te he preguntado A mil veces Como afrontas Este reto Pero como se ve Ahora la vida Desde ahí Y como la verás Desde la mesa del jurado Que mucho se mueve Se ve emocionante La verdad Me encantan los retos Me encantan las aventuras Esta es una aventura Como he dicho Emocionantísima Estoy muy ilusionada Quiero dar las gracias A Televisión Española También A Tinete Pues porque Desde el número uno No nos veían A Noemí También Y realmente Estoy muy emocionada Muy nerviosa También Yo me imagino Que ir entrando En cada hora A medida que pasan Las galas El vídeo Me ha gustado mucho Lo que he visto Mucho, mucho Ya tengo ganas De que llegue El miércoles Y arranquemos Y bueno A través de hacerlo Lo mejor A través de mi experiencia En todos estos años Que llevo Pues En esta maravillosa Y difícil profesión Que es la música Muchas gracias Cuidado Efectivamente Eso es verdad Es verdad Exactamente Estoy claro feliz ¿Cómo estáis? ¿Ano bien? Muy bien Bueno, feliz de estar aquí otra vez Con yo Con Ana Con todos vosotros Esperando Emocionarme Que me sorprendan Deseando que llegue el miércoles También Lo que he podido ver Y lo que sé Un poquito Y preguntando Tinta muy Muy bien Lo que decían Perfiles muy distintos Artistas Estilos Estilos También muy diferentes Y que estoy seguro Que va a ser una edición Maravillosa Y muy especial Pues bueno Vamos a por ello Gracias Manu Yo Ana Os tengo que contar una cosa Y es que Ya que estamos Tendré ganas De ir conociendo nombres Vamos a desvelar Un nombre Uno de los 18 Que van a Bueno Que han pasado Casi de 16.000 personas Pero mejor que contaroslo Y eso lo vamos a enseñar En un vídeo Porque quiero que Me persiguen a ver José Antonio ¿Le cantas a esos pacientes? No De momento no Yo empecé medicina En Polonia Ese primero en medicina En Polonia Y luego ya me vine a Valencia Y ya terminé Yo cantaba en casa Y nada Bueno Y en el coro De la iglesia Y si comparo Por ejemplo Cuando viene una ausencia Que hay que operar un tente Y el paciente está muy mal Ahí hay adrenalina Y hay muchos nervios Pero Yo lo he pasado mucho peor Aquí siempre Cuando me presenté A la primera fase Sin decirse de la madre Mi padre no lo sabe Mi padre no sabe Mi madre creo que se ha enterado Cuando ya estaba en la coro Saben Lo que me ha costado Sacarles una carreta Sacarles una plaza Y ahora de repente Borrar todo eso de golpe Pues es un golpe duro Pero bueno Si es algo que realmente te gusta Pues aquí estamos Y adelante José Antonio Bueno Le habéis oído José Antonio Dispuesto a cambiar El bisturí por el micrófono De empezar una carrera musical Pero esto es tele Esto es televisión Y por primera vez En la historia de Operación Triunfo En las diez ediciones Que ya lleva el formato Alguien renuncia A entrar Genote Él al final ha decidido No estar En esta edición Hay otra persona Que lo va a sustituir Y que lo conoceremos ya Directamente en la gala El próximo miércoles A las diez y media Pero quiero que os quedéis Con este nombre también Porque José Antonio Se quedó a las puertas Bueno ya estaba Entre los dieciocho Luego tendría que haber demostrado aquí Si iba a estar dentro o no Pero es la primera vez Y creo que es un dato Que también hay que tener en cuenta Que al final Bueno Yo creo que hemos perdido Nosotros con un gran músico Pero España ha ganado Un gran ciudadano Que nos hace falta Que nos hace falta Que nos hace falta Que es muy importante Dicho esto Os tengo que dar otro dato Antes de empezar ya con la pregunta A todos los compañeros Y es que hoy A partir de las tres y veinte Vamos a ir conociendo A cada uno De los aspirantes A entrar en la academia Cada veinte minutos aproximadamente Iremos diciendo un nombre Será en las redes Televisión española En su web Es posible que Está cuatro menos diez Ah vale Cuatro menos diez al final Bueno hay que estar pendiente Pero a partir de las cuatro menos diez Tú que decías Que a partir del primero Cada veinte minutos Vamos a Menos los cinco últimos Que Porque tengo un poquito de enchufe Porque yo soy el presentador De España Directo Los cinco últimos aspirantes Los vamos a contar En España Directo Así que Los tenéis todos bien apuntados Sí Pues yo creo que cuando Quedáis podemos empezar Con el turno de preguntas Claro Claro Lo mismo lo hemos dejado Clarísimo Sí Hola Sí Hola Sí, hola Buenas días Juanma de Blooper Toni Has dicho que Operación Triunfo Va a ser el método Para elegir Representante de Eurovisión Quería preguntarte Si Creo que has dicho Que ya estáis en el proceso De elegir canciones Los concursantes Los concursantes Van a estar en ese proceso Van a participar Van a poder componer Cuáles van a ser las bases Todo el mundo Va a ser un concurso público O sea Van a poder participar Compositores Que no estén en discográficas Cuéntanos un poco O cómo va a ser eso también Gracias Gracias por la pregunta Mira Estamos ahora estableciendo Las bases Lo que tenemos claro Es que Queremos destinar más tiempo A lo que es La construcción de la canción ¿Vale? Queremos dejar el tiempo A los creativos A aquellas personas Que tienen talento musical Que nos ofrezcan Una serie de cosas Nosotros ahora estamos Estableciendo Lo que son las bases Y las vamos a anunciar A la mayor brevedad posible Disculpa porque No te puedo definir Más datos Pero la estrategia Consiste en que Dotemos a lo que es La opción de televisión española En Eurovisión De la mejor canción posible Esto es lo que estamos Intentando Digamos Mejorar Con respecto A años anteriores Donde Digamos Escogía una canción Con menos tiempo Ahora queremos hacerlo mejor Y enseguida que podamos Os iremos un poco Toda la normativa Porque estamos viendo Toda la variedad posible Que hay Y está todo encima de la mesa Disculpa que no pueda Demanda Entonces ya Hola Soy John Moreno De Mateletera Y era una pregunta Para Noemi Galena El año que viene El año pasado En la edición pasada Vimos que Tenías muy buen Colegueo Como diríamos Con todos los alumnos Este año ¿Cómo ves Antes de que entren Un poco Los perfiles Estos que has contado Que son diferentes Pero cómo os ves ¿Crees que podrá ver Ese colegueo Que teníais Con Amaya O Fred Taitana Con todos estos? A ver Yo creo que El roce Aluce el cariño En un principio Pues no Porque tampoco Nos conocemos tanto Pero obviamente Después de tres meses De pasar Prácticamente 24 horas En la academia Con ellos Pues eso ocurrirá O espero que ocurra Igual no nos caemos bien Pero yo creo que Tenemos puntos Para acabar Formando una gran familia Con los profes Y los concursantes Y otra pregunta Los concursantes De la edición pasada ¿Ya harán un poco El relevo A los de esta nueva generación? En la primera dada ¿Estarán por ejemplo Aquí algunos Para pasar un poco El relevo? Esto que me va a contestar ¿Tienes? ¿Tienes? Venga Pues van a estar todos ¿Todos? Sí Van Es que ya no son concursantes Ahora son artistas Que están intentando Abrir ese camino En 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 el difícil mundo De la música O sea nosotros Para nosotros Solo son concursantes Mientras dura el concurso Ellos Han volado Han hecho una gila Espectacular este verano Muchos de ellos Ya tienen un Producto discográfico Que defender Con lo cual Ya no nos estamos Nosotros Para nosotros Ya no son concursantes Son artistas En ciernes Algunos Y algunos artistas Con carreras Ya bastante Enfocadas Con lo cual Nuestros primeros Artistas invitados Son los concursantes De la edición De la que he pasado Que evidentemente Vienen Para cerrar una etapa Y para la gran venida A quien tomará Su relevo Y una de las cosas No lo habéis preguntado Pero yo lo digo Una de las cosas Buenas Que tiene Operación de Triunfos Que al final Todos los que estamos Inplicados Terminamos formando Una familia Y uno de la familia No se va Tú siempre eres De la familia Lo digo Porque por ejemplo Alguien preguntará ¿Qué pasa con los taggis? Pues de alguna u otra manera Va a estar ¿Qué pasa con Milly Milky Way? Pues de alguna u otra manera Va a estar En esta edición Visteis a Nina El año pasado O sea Todo el mundo Que de alguna manera Se ha implicado Emocionalmente O ha trabajado en OT O ha concursado en OT Evidentemente Que tiene las puertas abiertas De OT Porque somos una familia Y los brazos No se rompen Va a pasar dos generaciones Pero nosotros No rompemos el contacto Eso quiere Eso quiere Arranca en el micro Lo estoy viendo Una última pregunta ¿El representante De Eurovisión Será el ganador O podrá ser cualquiera De los 16 Compustantes El representante De Eurovisión Saldrá de los 16 Que se queden en la casa En la calle ¿Qué hemos dado Para tener 4 meses De titulares? Ah, sí Está bien La de Cataluña Radio Quería preguntar Un par de cosas Una ¿Cuántas ganas Tendrá esta edición? ¿Y qué horario tendrá? Porque el año pasado Empezaba sobre las 10 y media 11 y 24 Este año Al no tener access ¿A qué hora empezará? Y si el programa De esta edición Contará con especiales Nariveños Como el año pasado O algún especial En concreto Se compone de 14 galas Nosotros estamos Emitiendo A la hora del access Otro programa Con lo cual Nosotros sí que tenemos Pensado Seguir emitiendo programas A esa hora De lo que es el access Como lo conocemos Con lo cual Suelen arrancar Los prime time 10 y media 10 y 40 Y la segunda pregunta Era Ah, si había especiales Sí, tenemos previsto Lo único que pasa Es que ahora mismo Permitidme Nos centramos Ya sabéis que en comunicación Nosotros siempre comunicamos Lo que está aprobado Ahora mismo Lo que está aprobado Son 14 galas Y claro Estamos hablando De Eurovisión Nosotros tenemos en cuenta Las especiales Que puede haber en Navidad Pero ahora mismo No está aprobado Con lo cual En un principio Vamos a seguirnos Ahora mismo Que tenemos 14 galas Aprobadas Que es lo que se compone OT ¿Vale? Puede ser que salga A tu pregunta Puede ser Digo sí, puede ser Hola, buenos días Soy Víctor De este llamado Y hacer Respecto a un jurado Bueno, es bastante directo De si este año Habrá o no Silla anotatoria Sí Sí, sí El jurado titular O el jurado de cinco Son ellos tres Y tenemos un cuarto Miembro del jurado Que va rotando Y lo que ocurre Que en la primera gala En la gala esta Que presentamos La 18 Y solo entre el 16 Siempre queremos Que solo esté El jurado titular Pero sí, sí, sí Ahí La cuarta silla Va a ser ocupada Este año Vale, gracias ¿Por abajo? Ahí Hola Bento Molina Del Confidencial Quería saber Cómo se probó El pichaje De Anato Rojas Si la tenías en mente Cuando Mónica Ya confirmó Que no seguía la edición Si había más opciones Y por qué finalmente Anato Rojas Para mí es la única opción O sea Tú sabes lo que es Anato Rojas En la historia del pop De este país Entonces cuando Cuando tú Por lo que sea Una persona Que también está muy significada Es lo que es De la historia de la Mónica De aquí en España Como es Mónica Naranjo Dice que no puede Porque tiene otros compromisos Lo que tienes que hacer siempre Es ir A la primera de la vista Y para mí La primera de la vista Era Anato Rojas Sin duda Con lo cual Le quiero mucho Gracias No O sea Primera de la vista Anato Rojas Si ella no quiere No puede Ya empezaremos Otras opciones Pero Nosotros Tanto Yo soy músico Como yo soy española Decidimos que Teníamos que ir a por Anato Rojas Claro es que Y Ana Cuando recibiste La llamada de Tine ¿Cuál fue la primera reacción? Pues Muchísima ilusión ¿No? Porque realmente Hacíamos el año Trabajábamos juntos Y Y el recuerdo Que tenía De haberlo hecho Era increíble De hecho Es de esas cosas Es de esos programas Que se te quedan siempre En el corazón Y en la Y en la Y en la memoria ¿No? Me hizo muchísima ilusión Me lo pensé Solo un poco Porque Al estar viviendo en México Todo está bien viviendo También me coinciden Algunos conciertos Entonces bueno Y ya no tengo 20 Me tuve que pensar Si realmente Iba a ser capaz De llevar todo a cabo Pero Me hacía tantísima ilusión La oferta La primera edición Ha sido increíble De hecho Echaba de menos Sobre Pues Que dije que sí No podía decir que no Para mí es un regalo Y un honor Yo creo que se vuelve A cerrar el círculo Este mágico Que une a las personas Si buscáis en Youtube Está la actuación De Ana con Amaya Amaya con 13 años Cantando Sonrisa Que es una de las canciones Que más me gustan a mí De Ana Y el otro día Como que ese día Que Ana venía Lo estuve viendo Y Vence Ostras Volvemos a cerrar el círculo Mónica Naranjo Le dijo a Amaya Que estudiar Y se quedara en casa Y que fuera adulta Cuando decidiera Dicarse la música Y luego vimos Luego veo el dúo Que hizo con Alas Roja Y pues ya está Lo hemos hecho bien No sale nadie ¿Ahora? Ahora Marta Bueno Yo no me puedo ir aquí Sin saber Por qué ha renunciado José Antonio ¿Cuál es el motivo Para hacer esa renuncia Es el primero Que renuncia A todas las lecciones Sí Porque él Está haciendo el MIR Sabes que Cuando le resente el MIR Pues está contratado A un hospital Y él Aunque quisiera Él Quiere supongo En su parte emocional Ser cantante Cuando esto lo enfrías Y lo pones En la parte racional Piensas Ostras Llevo toda mi vida Estudiendo para ser médico Y no sé si me lo puedo Encuar toda una carta Porque de hecho Lo que ha ganado José Antonio Es una plaza Participar en la gancero Tampoco le garantiza Entrar en Operación Triunfo Y en caso que Entre en Operación Triunfo Tampoco sabe Entonces Él hizo una reflexión Y dijo Oye Pongamos por el caso Que me da medianamente bien Hago la fila Esto A lo mejor me da Para dos años Cuando yo quiera Recuperar otra vez Mi carrera de cirujano Y me voy a acordar De las asignaturas Voy a tener que volver A hacer el MIR Voy a tener que volver A perder plazas Como hago que puso En una balanza Lo que te dicta el corazón Y lo que te dicta la razón También es verdad Que creo Ahora no Creo que tanto su padre Como su madre son médicos Están relacionados Con el mundo de la medicina O viene de un mundo O su familiar Que supongo que Esto cuando tú lo decides En frío y solo Tienes una opinión Y cuando lo hablas en casa Pues a lo mejor En tu casa dicen ¿Tú crees Que merece la pena? No sé Es una decisión personal Pero es una decisión personal Que le ha costado mucho Que no ha sido nada fácil No ha sido Una cosa rara hoy Le ha costado mucho Y el chaval Lo ha pasado francamente mal Desde aquí José Antonio Un peso grande Pero Pero a veces Pues bueno Esto es televisión Y nadie te asegura nada Si te llevas Estudiando Pues ni te cuento Pero yo creo que Yo creo que está bien España ha ganado un cirujano Bueno y quería preguntaros también Porque el día Roberto Al principio Efectivamente no hace ni un año Que estábamos presentando OT 2017 Y bueno Muchos de ellos Están en plena promoción Y no sé si hay Muchos de ellos Incluso muchos de vosotros Estéis inmersos también En el arranque de su carrera Y si no hay cierto Temor a que los nuevos concursantes Equilicen esas carreras Ojalá Ojalá Que los que vienen El miércoles Te hagan olvidar Totalmente El casting 2017 Ahora ya están en dos Están en dos ligas distintas Uno está ya En la liga profesional Y los otros Están intentando Entrar en esta liga O sea Esta discusión La hemos tenido siempre O sea Si tú tienes una carrera Tienes que trabajar en tu carrera Y a partir de aquí Las decisiones son tuyas Nosotros lo que hacemos En Operación Triunfo Es darte un escaparate Durante unos meses Te formamos Y te damos Un escaparate maravilloso Que es un prime time De intervención española Con un espectáculo Que no puede ser más ganante Y tú tienes Es que escaparate Y te puedes Y te puedes ganar El amor del público Pero a partir De que esto se termina Ya es tu trabajo Con tu equipo Con tu discográfica Con tu talento Con tus ganas de trabajar Que es que no es fácil El empujón Que te ha dado té Sí Es como el empujón De la catapulta Te tira para arriba Pero la caída Es igual de dura Para uno que para otro O sea Lo fácil es hacer una gira Lo difícil es hacer la tercera Igual que los discos El primero Más o menos puede ser fácil Pero si quieres hacer El segundo El tercero Y el cuarto Pues ya Ya estás en igualdad De condiciones Que todo el mundo Que está En esta misma profesión Adrián de ECO TV Yo quería preguntarle Mi cabrón para Adrián de ECO TV Ay Yo me di CO TV Puedo decir una cosa Sí Me sorprendió muchísimo Es un tema de reflexión Sociológico La cantidad de médicos Y sanitarios Que se ha presentado El casting De Operación Triunfo Algo pasa En el gremio de la sanidad Que la tele Conza de una buena salud No, no Pero Teníamos Dentro de los 25 Dos médicos Con la carrera terminada Y con trabajo Con lo cual A nosotros nos sorprendió Primero Perdóname La pregunta Para la televisión española En primer lugar Quería saber Por qué se tomó La decisión De no comprar El documental De Operación Triunfo 2017 Y la segunda Para YMUSIC Donde Cuando y de que forma Se va a poder Estafizar Sí Bueno Sabéis que cuando Llega cualquier producto Nosotros tenemos Nuestros criterios Que valoramos Entonces El documental Está bien Lo que pasa Que no nos encajaba A nosotros Ahora mismo Tal y como lo teníamos Programado Para lo que es La parrilla De este último Cuatro meses Entonces Tiene también una adoración Que tiene una vigencia Estamos hablando Y son los que forman Parte del seco Documental Que tenemos el máximo respeto Al trabajo que ha hecho YMUSIC No hay ningún problema Lo que pasa Es que para nosotros Eso en concreto No nos encajamos Pero tiene nada más O sea Bueno El documental Está hecho Dura 85 minutos Pero Llega acompañado De Tú sabes Bueno Sabéis Nosotros Estuvimos grabando Tanto a Maya Como al resto Como al resto De composantes Desde febrero Hasta a finales De junio Por lo cual Tenemos muchísimo material Al margen También De lo que es El documental Estrito Que está centrado En la Maya Estamos viendo De que manera Le damos Difusión No está cerrado Todavía Pero Evidentemente Estamos contentos Del resultado Del documental Y A la que tengamos La estrategia De comunicación Y de exhibición Os lo diremos Pero vaya ahora Todo el mundo O sea No os preocupéis También quería saber Hay mucha gente Que desde fuera de España Sigue Opción Triunfo Obviamente Españoles están fuera Pero tampoco Les queda muy claro Cómo seguir informando Incluida en las galas En directo De los miércoles Ahora ¿Esto podría Me aclarar De qué forma Exactamente Que sí Bueno No A ver El problema Que creo Que está encontrando La gente Desde fuera Es que Debido al doble Check de este año Que tienes que Estarte por una Por una red social Y después Con un teléfono Para tener una aplicación Y poder votar Es que Si tú pones Un teléfono Que no sea de España No te llega El código De validación Lo que sí Vamos a hacer Para toda esta gente Que quiere seguir Participando de Operación Triunfo Nosotros vamos a buscar La manera Para que ellos Se puedan descargar La aplicación Y lo único Que no podrán hacer Es votar Porque creemos Que esto es un programa Que se hace para la gente Que nos sigue Desde España Y es razonable Que nosotros nos gusta A menos a mí Me gusta más El voto De la persona Que sigue la gana Para mí Todos los votos Son barbosos Pero para mí El voto de valor Es el voto Que la persona Una vez ha visto Lo que ha encantado Vota Luego está el otro voto Del fan Que le da igual Y voto por el suyo Pero yo creo Que tenemos que poner en valor Cuando la gente Que no es fan de nadie Pero es fan de la música Y es fan del espectáculo Que decide su voto Después de ver en la gana O viendo la gana Y dice Mira, este merece quedarse hoy O este es mi favorito Porque hoy he hecho Una actuación brillante Claro, si tú estás fuera de España Y te cuesta más Porque nunca lo vas a ver en directo En el programa Entonces ya es un voto así Un poco más Por afinidades Que no es exactamente Lo que tú has hecho en la gana Pero bueno Oye, el contenido Lo tendrán igual La única cosa Que no puedan hacer Es votar Pero el contenido Van a tener acceso Al contenido Como lo han tenido hasta ahora O sea que tampoco Va a haber cambios Para que se pueda ver en directo No, no A ver, en la aplicación No sé en directo O sea, en directo Creo que lo dais Por el cargo internacional Pero no sé Si es simultáneo No te lo puedo decir Pero ¿Y si es simultáneo Por el cargo internacional? Pues lo verán igual O sea La única cosa Que no podrán hacer La gente que esté fuera Es El voto gratuito Desde la aplicación Porque necesitas un móvil Español Hola, buenos días Ricky de Jotelen Hola, Ricky ¿Qué tal? Pues quería preguntar Si en algún momento Os habéis planteado Abrir una segunda ventana De Operación Triunfo En Televisión Española Y el caso de haberlo hecho Si está descartado Quería saber si hay resúmenes Y si hay alguna edición En alguna plataforma En alguna plataforma Tipo Sky Yo creo que el año pasado Se hizo Bueno, sabéis que el año pasado Teníamos un resumen Indicemos de media hora Y curiosamente no fue bien Con lo cual nos hizo Un poco investigar Qué es lo que estábamos haciendo Hoy en día Fue cuando nos íbamos dando cuenta De que el consumo Que claro Se está cambiando Martín No solo es el programa En línea Te obligas a los jóvenes Que son lo que antes He dado el dato tan abrumador Cómo se ha incorporado A la televisión Dato realmente difícil Lo aseguro De conseguir Pero sí que te estaba diciendo Un poco Que cuidado Que si tú le obligas Al joven A hacer una visión De lo que es el programa Que le gusta No lo vas a tener Nosotros Le dábamos el trabajo hecho Le dábamos el resumen Pues si no había un podio Porque estaban en la universidad Estaban trabajando Estaban donde fuera No lo hicieron veces El dato Cuando lo cogías tú Por la mañana A las 8 de la mañana Decías Oh Dios mío Esto lo estamos haciendo Realmente mal ¿No? Por lo cual Sí que Por suerte Habíamos atinado En la otra estrategia Que es lo que yo decía Antes de la unicanalidad Donde intentamos lanzar Al espectador En este caso Al habitante De ese hábitat Que es Operación Triunfo Que yo lo veo Eso es lo que reflexiona Y lo pensamos nosotros Yo lo veo Cuando yo quiero Y el tiempo que yo quiero Claro Entonces Al darle esa libertad Ya me sé Por YouTube Por los canales O por la aplicación Vamos por donde fuera Nosotros ya veíamos Que había el resultado Que queríamos Porque de alguna manera Luego en la noche De la gran gala Sí que acudían Y acudían También Por redes sociales Porque el consumo Ha cambiado Entonces nosotros Lo que sí hemos hecho bien Hay que decirlo Hemos tenido suerte Hemos apostado Nos hemos realizado Podría haber ido muy mal Pero es verdad Que hicimos un poco Esto es un poco antropológico Pero es un poco El uso que hace El joven de las redes ¿No? Entonces nosotros Hemos adecuado Y hemos facilitado Unos contenidos Para ellos ¿No? Con esos otros dispositivos Entonces ¿Qué nos lleva a esto? Pues a crear ese universo Perdón el rollo ¿Eh? Ese universo Que se ha creado Con Operación Triunfo Que ahora Hay otros programas Que están haciendo Alguna Acercamiento a esto Entonces Esto es como se empieza A consumir No digamos empieza Lo voy a corregir Esto es como se consume ya Entonces Si no estamos pegados Nosotros a la actualidad Lo que ha hecho Televisión Española Es estar Pegado A la actualidad Aquí Si nosotros decimos Que existen siempre Muros Entre las cadenas Y el público Quizá Cuando nosotros Estábamos emitiendo Operación Triunfo Con todo el dispositivo Que tenía El muro Era una Digamos Una hojita de papel Porque estábamos Muy cerca De cómo Interactúa La sociedad española Con lo cual Fue un éxito Tuvimos la suerte Y mucho trabajo Por supuesto Pero tuvimos la suerte De poder hacer eso De atinar En esa estrategia Entonces Suelto la palabra Que suena fatal Omnicanalidad Ese es el truco ¿Eh? La verdad que cuesta hacerlo Y hay que Trotar de contenidos Claro La productora Empezó a rotar De contenido Por todos lados Y claro Aquello era El joven O el usuario Y al igual El usuario Tenía satisfacción Cada vez Que se acercaba Por donde quisiera Que se acercaba Si un día Se metía por la noche Y ese día Estaba por la noche Sentado Entonces disfrutaba Porque las ganas Estaban bien hechas Luego estaban los resúmenes No ese de 20 Que digo yo Que tuvimos que quitar Porque eso fue Tajante del primer día Se lo dimos hecho Cosa que antes sucedía Cuando veía el latente Le damos el contenido Hecho al espectador Y oye Si no va bien Funcionaba Si no Pues avisaban un poco Es que aquí nos han dicho Que no No quiero que me lo desecho Lo quiero hacer Cuando yo quiera Pues hay que aprender Eso Nosotros estamos Ahora haciendo Permíteme que me separe Un poco de ti Toda una nueva estrategia Dentro de televisión española A lo que son Cómo abordar Con los futuros programas Que vamos a cometer Porque va a haber Todo un Digamos Un desembarco En lo que es el mundo De redes sociales La parte digital Que es inmenso Poco a poco Lo iremos diciendo Cada vez que surta Un nuevo programa Pero esto es una estrategia Que estamos haciendo Desde hace un tiempo Y ahora se profundiza Muchísimo más Dentro de televisión española ¿Te he respondido? No Bueno De todas maneras El resumen El resumen Lo seguimos haciendo Y el resumen Lo puedes ver en clan A las 12 de la noche No sé si Si se va a repetir Este año también En clan Y luego En el canal En los canales digitales Está colgado Cada día colgamos El resumen Para la gente Que no tiene tiempo De estar en 24 horas O quiere un resumen Ya hecho Está Y tiene buen consumo O sea Nosotros En el canal de Youtube El resumen No baja De las 10 mil reproducciones Para esto hay un público A lo mejor no había público Para el resumen de la web Pero para esto sí Y en clan Nadie se ha quejado Yo El otro día comenté El hombre Y esto de poner una cosa en clan Y dice No, no Está muy bien Va, vale Pues está bien No lo toquemos La gente A veces La gente te sorprende Hola Soy David De Formula Quería preguntar ¿Dónde está Cate? Que no lo hemos visto Se ha perdido Se ha perdido Mira, no lo hemos echado en falta O sea Sí, yo sí Está currando creo Pero se queda en la edición Sí, sí que está Ensayando 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 Me quería preguntar Si va a estar Percebes y Bielos Pero bien ingleses En el chat de OT Como estaba en la anterior edición Y si Ya sé que de la Academia No nos queréis contar demasiado Pero bueno Habíais dicho que ibais a ampliar Para Laura Que quizás os sobraba algún box Mira, está muy contenta Me encanta Ayer lo vio Ayer grabamos unos vídeos de presentación Y entraron en la Academia Entonces Había cuatro boxes Y del suyo Y el de al lado Los hemos juntado Y tiene un box Para ella sola Que va a haber bocetones Todo el mundo va a querer ensayar En ese box Pero no Es el box de Laura Solamente para ella Capri está ensayando Y efectivamente Debes y Bielos Va a estar con nosotros En el chat también O sea que Completo jamás Sí Buenos días Por la del televisero Quería hablar Bueno Que nos hablas un poquito Ichia Castro No sé qué tipo de profesora Vamos a ser Es una de las novedades De la edición Y si los Javis Han dado un consejito ¿Cuándo? Empiezo por el final Sí Los Javis me han dado Consejos Y a nivel público En Instagram Que disfruten mucho Que me lo pasen muy bien Y que sea yo misma Y eso es lo que voy a hacer Como profesora Love and hate Yo no llevo espíritu Soy muy de llevar Cabezitas corporativas Yo soy Una curranta Del oficio Y creo que 22 años de carrera Dando Picando piedra Y estando en este escenario Como corista También En varias ocasiones Incluso en el mismo programa Que Ana Ella de jurado Y de corista Estábamos ahí Y lo que les quiero enseñar O les voy a enseñar Es simplemente Que trabajando Trabajando mucho 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 En esta En esta montaña rusa Que es esta profesión Un día estás arriba Otro día estás abajo No llegas a pagar Final de mes Un día 60 mil personas En el barnavón Dándote guapo Y al día siguiente Vas a comprar el pan Y nadie te mira Entonces Lo más importante Es trabajar El curro Y trabajando Si llega lejos Y sobre todo Aguantas esos momentos De bueno Malo Y darle las herramientas De que Ellos son fantásticos O sea Yo estuve Desde el casting final Me enamoré De los 25 Es verdad Estaba muy claro Los 18 Pero nosotros Era como Que están aquí También Porque han luchado Mucho el casting Que hace Noel Y todo el equipo De ellos Que es impresionante Tiene muchísimo nivel O sea Yo cuando tenía Manu Es una excepción De este país Porque también Cuando tenía 17 años Era un crack Pero cuando yo Era más joven Y tenía su edad No había ese calentazo Son increíbles Entonces Lo tenéis difícil Amigos Y yo simplemente eso Quiero que cada día Sean mejores Y vaya la mejor Y voy a ser como soy Como Conformula Que les tengo caña Y luego les tengo Un beso Yo soy así Como una madre Que te pega la bronca Y luego te achucha Esa soy yo Y como profe No puedo hacer otra cosa Y ya está No sé Nosotros creo que Con los profesores De interpretación Tenemos muy buen ojo Porque los cogemos Siempre justo en el momento En que están a punto De convertirse en megaestrellas Iniciar Actriz Revelación Este año Iniciar Acaba de estrenar Una película Matar a Dios Matar a Dios Matar a Dios Que es protagonista La comedia Es la más superior Que es protagonista De mandar a Dios Y encima Imagínate Que esto puede ser verdad Que tengamos Una profesora De interpretación Candidata a los Oscars Son campeones Si la película De campeones Sigue esta carrera Y da un paso más Y la seleccionan Como mejor película Estranjera Imagínate Lo que será en la academia Saber que una De nuestras profesoras La de interpretación A lo mejor Tiene que salir corriendo Larga con Oscar Esto sería fantástico Yo solo Solo que ahí Haga el apoyo Es decir Salvo tan poquito Pero Es tan contenta Que estoy tan contenta No me estrofes el discurso No, no Pues estoy súper contenta De que todos los proyectos En los que estoy Son Triunfo asegurado Así que Operación Triunfo No puede ser otra cosa La verdad es que Estamos todos aquí sonrientes Pero estamos un poco Cagados La verdad Porque el éxito del año pasado Nos vino muy bien Pero Superar lo del año pasado Va a ser difícil Lo tiene difícil ya Aunque el casting sea bueno Porque el recuerdo De los del año pasado Sigue siendo muy fuerte Y el trabajo que hicimos Nosotros del año pasado También fue muy fuerte Y superar todo lo que hicimos Nos va a costar Estamos así Un poco expectantes Preparados Y con ganas de comernos el mundo Pero Acojona un poco Hola Hola Francisco Yo quería preguntar ¿Por qué se cambia de lunes a miércoles? Y si no os habéis preocupado De algún producto De algo que con esta edición Que asocia OT a los lunes Precisamente En esta segunda edición Que va a ser la más Más difícil de todas En el sentido De que Lo que decía Estudine Que después del retorno Que han existido Son del año pasado Pues a ver Qué pasa con esta Segunda temporada Yo lo del lunes Yo creo que es el tono Pero OT ha ido Todos los días en la semana Yo he hecho ediciones OT en domingo He hecho OT en agosto He hecho OT Una O sea OT Con OT hemos recorrido Todo De los sábados No hemos hecho nunca Ninguna En el sábado Creo que el resto de la semana La hemos cubierto Y ahora también Te contaron Sí Es verdad Que siempre En la segunda temporada O la siguiente A un superéxito Es más difícil Bueno Tuvimos Reflexiones en la casa Para ver cuándo iban Lógicamente Y mira La realidad Es muy sencilla Ahora mismo OT es un producto Un superproducto ¿Vale? No quiere decir nada Tenía razón Tiner Aquí cuidado Hay que salir Y hay que ver Cómo ando Para todo el programa La evolución Todo Pero es verdad Que tiene una solidez Junto a eso Está Que Las otras cadenas También juegan No se puede ¿No? Bueno A mí no se mete Como en Estados Unidos La forma de emitir Nosotros Hay competencia Dura Dura Con lo cual Tenemos que ver Dónde se colocan Las distintas piezas Como sabéis Tenemos distintos lanzamientos Tenemos que volar Unas Ficciones Entonces Estamos trabajando En esa línea Y es una estrategia De parrilla La que ubica Que el mejor día Es el miércoles Luego veremos Si hemos acertado O no Aquí nunca lo sabes Pero es una decisión De estrategia de parrilla Estás viendo Lo que tú tienes Que puede tener El competidor Juegas con hotel Pero también Juegas con las otras fichas Que tiene Televisión Española Que son Nosotros De la descripción En los programas De entretenimiento Entonces Combinamos Y ahí En esa fórmula Que intentamos encontrar Que esperemos Que hayamos acertado Decidimos Tener Estrategia de parrilla Mi pregunta es para Tony Y Inet ¿Qué valoración hacéis Bailando con las estrellas? Y sé que aún Caen lejos Pero si Podría hacer La otra edición Bueno Nos dio Muy buen resultado Para nosotros Y ahora mismo Está dentro Del paquete De estudios Todavía no nos hemos Sentado Con la productora Y está en el paquete De los estudios Que tenemos De los proyectos Por si acaso Hay una segunda temporada Y para nosotros El resultado Fue muy satisfactorio Hicimos Unos muy grandes programas Y Estamos muy satisfechos Ahora tenemos que esperar A ver un poco Cómo se presentan También Las Digamos Las otras opciones Que queremos trabajar Y sobre eso Tendremos De tomar una decisión Y estaremos Encontrando con la productora Pero el resultado Para nosotros Fue satisfactorio La productora Que es catalana Ha guardado Un decorado Por si acaso No tiramos Claro Bueno No os lo he dicho Pero aquí en la pasarela Donde están sentadas ellas Sale otro pasillo Y comunica O sea La parte de pasarela Puede ser una cruz Digo para que veáis Que habrá movilidad Por todo el plato Me ha venido a la cabeza Lo siento Abuela Cállese ¿Alguna pregunta Más fácil? Luego recuerdo Que tendremos Los corrillos También ¿Vale? Pero hay muchas preguntas ¿Qué hacer? Claro, claro Sí, sí Todavía Hay que contar Muchas cosas más Alejandra Y ahora Entiendo que este año También tendrán perfiles De Instagram De los concursantes Como el año pasado No sé si les vais a dar Formación de redes sociales Más de las que El año pasado Y después En la gala cero Aparte de los concursantes En 2017 A tal contra el invitado No No, no, no Fíjate que En la gala cero Tenemos La actuación De Ote 2017 Más De 18 canciones Vale Nos cuesta Los programas largos Que ya sería un abuso Imitar a alguien más A cantar Y pensar también Que después de la gala Hay el chat Y luego la gente Se acuesta A lo que se acuesta O sea Vamos a pensar un poco En el espectador Y Está bien Que la gente Que se tiene que acostar pronto No O sea Vamos a ir Siempre la gala cero Es un pelín más larga Que las demás Porque hay más que Vamos a intentar No terminar muy tarde Y creo que Sería abusar De la paciencia Del espectador De los invitados A partir de la gala uno Vamos a tener invitados Dos años Grandes invitados Y grandes nombres ¿Qué más has preguntado? Lo de Instagram Sí Sí, sí Vamos a seguir Vamos a seguir Incentivando Que los concursantes Expliquen Su propia historia Desde dentro Cuantos móviles Evidentemente ya sabéis Que estos móviles Es un sistema cerrado Ellos mandan Todo lo que hacen A un ordenador central Y este ordenador central Que lo manejó Un comenty manager Va colgando en sus perfiles Material que ellos dicen Yo creo que no Yo creo que no hace falta Darles muchas clases Porque es una generación Que ha bien enseñado Son nativos digitales 100% Con lo cual Las clases Me las tienen que dar Ellos a mí Pero sí Si podemos ayudar En algo Lo ayudaremos Pero yo creo que Lo de las redes Lo llevan bien Si votar al favorito Va a seguir siendo Gratuito por la aplicación Y si el SMS Se debe de verificación Para poder votar También es gratuito A ver, no, no Siempre ha sido gratuito Lo que va por la aplicación Lo demás SMS Y teléfonos de pago Esto ha sido siempre así ¿Y el SMS para verificar? No, no El verificar es gratis No, no Te pedimos tu teléfono Y el A ver Un momento Ya estoy aquí a la O sea Para el usuario es gratis Para la aplicación Tiene un coste Evidentemente Pero no, no El SMS De verificación Que tú recibes No tiene ningún cargo Para el usuario Pero nosotros Si que pagamos Porque esto Es un SMS que mandamos Pero para el usuario No hay ningún cargo David Ruiz De la revista De Tele Quería preguntaros Habéis comentado Que había dos personas Dentro de los 25 Que habían hecho el MIR Que eran médicos En la primera edición La gente era muy joven En este año Un poquito mayor de edad Ha sido simple casualidad O cuál es la experiencia A lo mejor Que vamos a saber Dentro de nada Pero pues Esto ya van a cerrar El más mayor Tiene 26 O sea De 18 a 26 Gente muy joven Este año Muy joven El año pasado El más mayor Era 20 Me iba a faltar Por cierto Pero el más mayor De ese año Estamos hablando Del más mayor 26 Vamos aquí A tener una copa Rápido Vale Hasta aquí Ahora ya Como decimos Nos reunimos Todos y charlamos En general Pero Tony Sevilla Quería decir una última cosa Si me ha hecho Siente con el codo Sí Tony Es que me lo he dejado Antes Y no quiero dejarlo Tiene que hablar De una familia Es verdad Aquí somos una familia Todos vamos juntos Todos tenemos mucha ilusión A mí lo que me maravilla Ver en el disco En el vídeo La ilusión De todos esos aspirantes Que intentaban entrar ¿No? Televisión española Nos habla de emoción ¿No? Y nos lo habla A través de este programa De una manera maravillosa Lo hace a través De esos concursantes Que han sido seleccionados Que vienen Que tienen Sus anhelos Por cumplir Sus sueños Porque esto es una fábrica De sueños Al final Operación Triunfo Pero Ya digo Lo desformamos De alguna manera Junto a eso Tenemos unos profesores Que les están formando Luego un jurado Está por supuesto La directora de la academia Todo el equipo Que hay detrás Pero hay una persona Que ya tenedme Obligado de mencionar Que es el que Digamos Atá todo Y esa persona Es fundamental Es Roberto Que lo tengo aquí al lado Y Mira ahora cambiamos De asiento Y yo te nomino Te pones ahí No La cuestión es que Queremos agradecer Desde la televisión española Y también combinado Con Jet Music Toda la labor Que se está haciendo Lo que ha servido Lo que sabe escuchar Sabe hablar Lo que tiene que hablar Y sabe lo que tiene que decir Que eso es muy difícil Y más en un programa en directo Con lo cual Muchísimas gracias Gracias a Roberto Y a Jet Music Que bonito Os recuerdo solamente una cosa Todos los que estamos en directo A partir de las 4 menos 10 Empezaremos a ir conociendo Nombres uno detrás de otro Cada 20 minutos aproximadamente Y los últimos 5 Esta tarde En España directo Entre las 7 y media Y los 8 y 25 Aprox ¿Qué es? Otra cosa ya Sobre la aplicación Alguien se quejó ayer De que no podía validarse Por Facebook Creo que la tasa de validación De gente en Facebook Son 1500 personas día Y ayer ya se descargaba En la aplicación 20.000 personas Con lo cual Si alguien ve Que por Facebook No le validan Que vaya A Google A Gmail Por favor Porque después de que Facebook Tuvo un programa de seguridad Este verano Están muy Está muy restringida La validación Con lo cual Con los volúmenes De descarga Que va a haber A partir de ahora mismo Que hemos denunciado Que todo arranca Pues si veis Que tenéis problemas Con Facebook Intentadlo por Gmail ¿Vale? Solo esto No me tined Tony Y a todos Con profesores jurados Gracias Y al mío Esto empieza ya De todos vosotros Gracias Aplausos